Hey, ¿qué pasa gente? Yo soy TheRawYoutube. Como ven, este es un video informativo de Resident Evil 4 para la Play 4 remasterizado. Simplemente informaré que subiré todo lo que es campaña de ese juego. Algunos trucos por ahí, como ejemplo, conseguir la Chicago Tipper Reader, cambiarle la vestimenta al personaje que sería Leon y Ashley. Y simplemente espero que le den like a este video ya que me compraré el Resident Evil 4 mañana. Y espero que les guste y nos vemos mañana. Adiós.